La vida es como la rosa A veces tiene espinas Que deja una huella imborrable en el alma Cada día es un nuevo comienzo Nunca te rindas Porque lo bueno está por llegar Baila, baila Con elegancia Yo para Anko Para ti Muévete un poquito más Muévete, muévete Muévete un poquito más Muévete, muévete Así Jamás podré perdonarte Nunca podré olvidarme Lo que tú hiciste conmigo No tienes perdón de nadie Juzgaste con mi amor sincero Y luego me abandonaste Pintiendo quererme y amarme Te fuiste con otro amorcito Dejándome herida y triste Ahora que el tiempo ha pasado Regresas a arrepentido Sabiendo que mi alma herida Jamás te perdonaría Recuerda que todo se paga Lo que haces en esta vida Así es que sigue tu camino Aunque me duela en el alma Jamás podré perdonarte Para nuestra linda gente del norte Y toda la selva central Y los pavos Con toda la selva puneña ¡Santia, San Juan del Oro! ¡Tú tienes a punto! El tiempo pasará Los días y los años Pero lo que tú hiciste conmigo Jamás podré perdonarte Amor mío Perdóname Sé que te abandoné Cuando más me necesitabas Perdóname Siempre con la calidad Estudio Kevin López Julián Julián Jamás podré perdonarte Nunca podré olvidarme Lo que tú hiciste conmigo No tienes perdón de nadie Jújate con mi amor sincero Y luego me abandonaste Y luego me abandonaste Pidiendo quererme y amarme Te fuiste conmigo Te fuiste con otro amorcito Dejándome herida y triste Y luego me abandonaste Y luego me abandonaste Ahora es que el tiempo pasado Regresas a ser arrepentido Sabiendo que mi alma herida Jamás te perdonaría Recuerda que todo se paga Lo que haces en esta vida Así es que sigue tu camino Aunque me duela Aunque me duela en el alma Jamás podré perdonarte Néstor Quintana Néstor Quintana Néstor Quintana Siempre vivirás En nuestros corazones Mirko Suárez En Bolivia Siempre con la diferencia De Masterbox Siéntelo ¡Suscríbete al canal!